Y el Moscú, reina el capitalista, el pueblo cubano ha de resistir Y ahora que tenemos democracia, mira la mafia y el dólar está aquí Y ahora que tenemos democracia, hambre y miseria hace que no sirve así ¿Alguien te pierda, Juangar? Lo mejor de todo fue a las diez y media cuando decidimos que nos íbamos a liar Porque Juangar a las ocho dijo Y dijo yo, pues Juangar va a tener razón, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.